Este es mi deseo Con todo mi ser te adoro a ti Con todas mis fuerzas te adoraré Mi adoración es tú Hoy te rindo mi ser Y te doy mi corazón Yo vivo para ti En la bandida Mientras haya miedo en mí Dios has dudado en mí Hoy te rindo mi ser Y te doy mi corazón Yo vivo para ti En la bandida Mientras haya miedo en mí Dios has dudado en mí Dios has dudado en mí Este es mi deseo Honrarte a ti Con todo mi ser te adoro a ti Con todas mis fuerzas te adoro a ti Mi adoración es tú Hoy te rindo mi ser Y te doy mi corazón Y te doy mi corazón Yo vivo para ti En la bandida Mientras haya miedo en mí Dios has dudado en mí Hoy te rindo mi ser Hoy te rindo mi ser Y te doy mi corazón Y te doy mi corazón Yo vivo para ti En la bandida Mientras haya miedo en mí Yo vivo para ti En la bandida Mientras haya miedo en mí Gracias Señor Haz tu nombre en mí Señor Dale palmas Al que vive y reina por los hijos Merece la honra y la gloria Santo el Señor Gracias Señor La damos Oh Señor En la bandida Mis manos levantaré Levantaré, y su gloria tocaré, algo extrañado aquí, es la muerte sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Está cayendo, y su gloria sobre mí. Están dando heridas, levantando al caído, y su gloria está aquí. Está cayendo, y su gloria sobre mí. Están dando heridas, levantando al caído, y su gloria está aquí. Está cayendo, y su gloria está aquí. Están dando heridas, levantando al caído, y su gloria está aquí. Están dando heridas, levantando al caído, y su gloria tocaré. Están dando heridas, levantando al caído, y su gloria está aquí. Están dando heridas, levantando al caído, y su gloria está aquí. ¡Gloria a Estadí! ¡Sus gloria a Estadí! ¡Sus gloria a Estadí! ¡Gloria a Estadí!